El día de hoy continuamos con los mejores videos de Garten on Bamban 3 Miren chicos, nooo, nuestra amiga canguro nos va a perseguir con sus hijitos, no me la creo Tenemos que tener cuidado porque son muy poderosos, miren, wow, nos quieren comer literalmente chicos Además conoceremos a un perrito de 4 ojos que se llama Remin, wow, no me la creo Además vamos a ser perseguidos por Fer y Ururu, no sabemos que queremos, será bueno o será malo Pero miren chicos, wow, nos vamos a encontrar con Bambalina.exe Y miren esos ojos chicos, no, no me la creo, miren que fea está, así que quédense en el video para ver que pasará Y muy bien chicos, entonces continuamos con el canal de BuggyHuggy que está por acá mega padre Miren, estamos huyendo del canguro chicos, vamos a ver por acá, le bloqueamos la entrada Y nos dijo, creo que igual te voy a agarrar, por ahí estamos, ya vale, vale, le dejamos atrás Y nos pusimos arriba y era al hospital nuevamente Y por ahí va a aparecer el Dr. Flu Flipant chicos, miren por aquí está ya perfecto Y encontramos a Coach Peoples en el suelo, ok, Nafnalina está por ahí ahora Y que irá a ser Nafnalina chicos, nos deja que entremos al hospital, vale, vale, vale Lo que me alegra de Nafnalina es que es muy amable, ok, miren con la varita ponemos que se ponga la luz en verde Y aquí encontramos chicos al Grandulón, miren, nos dice, le damos acá un poco de la varita Así que se alegra, se pone muy feliz y ahora tenemos que ir a recoger a nuestro amigo Coach Peoples Chicos, ayer nos quedamos por esta parte, estaba mega interesante porque arrastró chicos a Coach Peoples Pero no sé, será que Coach Peoples se ha dormido o está lastimado o se ha enfermado O capaz alguien lo ha dormido chicos, no lo sabemos Así que tenemos que averiguarlo, vamos a ver por acá Miren, él es muy poderoso, lo agarra de la trompa y lo empieza a jalar Wow, está mega impactante Y Coach está con los ojos cerrados, o sea que no despierta Ay, no quiera pasar chicos ahora, quiera pasar Estoy muy sorprendido, veamos por acá o que lo jala No debería ser un poco más decente llevarle a una camilla ¿Por qué lo arrastró? Ay, no Uy, chicos No, no, miren sus hijitos Dije, no, dice que tomamos una decisión muy seria y soltamos sus hijitos chicos No, no me la creo, no No, nos va a agarrar chicos, pipipi, no me la creo Y ahora, no, ¿qué vamos a hacer? Uy, acá agarramos un extintor y ha soltado a sus hijitos chicos No me la puedo creer, miren No, son muy traviesos Uy, no, los golpeamos No, chico, no, mi hijito dijo chicos Pero, ¿por qué los golpeamos? Seguramente nos quiere hacer daño Eso seguramente que sí Uy, no, y ahora, ¿qué hacemos? ¿Dónde está Coach Pico, chicos? No está Solo viene ahí el canguro y nos está persiguiendo Uy, golpeamos a otro y lloraron medio raro, chicos Lloraron medio raro Pero no, 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 no Ahora todo esto oscuro por acá ¡No! ¡No! Nos comieron los hijos chicos No puede ser, esto es imposible Está mega genial Miren otra vez el Jump Scout chicos No, no, no Qué genialísimo está Nos hicieron papilla de canguros chicos Miren, no Nos comieron y lloraron Me agarraron Y ahora vámonos con el siguiente video Díganme qué les pareció Y muy bien, ahora continuamos con el canal de Zaid Playtime Y miren compañeros Por aquí aparece Stranger Flynn Que está en versión mega gigante Y por aquí continuamos con Bambam.exe Y miren, wow Nos va a querer golpear Pero, pero Miren qué va a pasar chicos Bambam nos va a salvar O de casualidad lo va a agarrar No sabemos Pero miren, miren, miren Ahí viene Chicos Con mucho cuidado Que me da miedo Ok, vale Miren, miren, miren No, no, no Acá lo golpeamos con su ojo Bueno, con el Drone en el ojo Y golpea Ah, miren Pareciera que se ha confundido Creo que no quiero hacerle a propósito Cuando golpeamos en el ojo Y creo que por error Lo agarraban Bambam chicos Nos hemos salvado De esta Está todo oscuro por acá Y se nos viene un nuevo personaje Muchachos Vamos a ver por esta parte Ok Nos agachamos Y estamos en esta parte De por acá Ok Vamos a ir Oh, miren Que tenemos que hacer acá A ver Esto lo he visto antes Esto lo he visto en otro video Chicos Creo, si no me equivoco Ok Vamos a ver por acá O es un déjà vu No lo sabes No lo sé Chicos, no lo sé No, si lo he visto Ya lo hice en el video De otro canal Ok, vale Ahora vamos a irnos Por qué parte Usamos la misma tabla Ok La tabla para poder cruzar Esto me recuerda un poco A Roblox Cuando pasamos los parkours Y por aquí Caminamos de nuevo Ok, vale Vale Vamos por esa parte Y aquí tenemos luz verde Que tenemos que hacer Con la luz verde Veamos Por acá Que hemos agarrado más tablas Colocamos las tablillas Por esta parte Y... Chicos ¿Qué creen que pase? ¿Qué creen que pase? No lo sé Y no sé a dónde tenemos que llegar Muchachos Está muy misterioso Esto Pero a ver Por acá Ah, ya miren El dron Lo colocamos por esta parte Y no sé qué irá a pasar Por aquí Es la parte más baja De la guardería ¿No? Así que por acá Golpeamos esto Y se abre la puerta Chicos Y vamos a conocer Este perro de cuatro ojos No, chicos Miren que se hizo Se llama Remy, chicos Se llama Remy El perro Uy, no, miren Está ahí en la recepción Chicos No, qué miedo Un perro de cuatro ojos No me la creen Está con su hueso ahí No Esto se parece Al tráiler Chicos De Garten Miren, por acá Por acá también Vimos esta parte Estamos coleccionando Ahora huesitos Y qué más tenemos que hacer No, qué miedo Con ese perro Ah, miren Tenemos que colocarle Los huesitos En la recepción Para que pueda Ponerse feliz Ok, esto también Lo vimos en el tráiler Oficial Vale, vale Pero no vimos al perro O sea, el perro Nació de la idea De Side Plate Chicos Está mega padre Y por aquí A ver Vamos a colocar Más huesitos Tenemos ya dos más Y con esto Serían cuatro huesitos Ojalá que no se enoje Chicos No, creo que no se enojó Porque el video Acaba de terminar Y seguramente Mañana vamos a ver Su Jumpscare Así que pues No pueden perderse el video Y muy bien chicos Ahora continuamos Con el canal De Zumbambam Porque aquí Aquí vamos a conocer A Bambalina Claro que sí Pero no la normal No la normal Vamos a conocer A Nafnalina.Evil Chicos O .exi O Evil Bambalina Que estoy diciendo Y por aquí Vemos a Feir y Ururu Que apareció Por este pasadizo Y se fue corriendo Muy al fondo Wow Ay no Chicos Acaba de desaparecer Ahora que podría pasar No lo sabemos A ver Tenemos que esperar Vamos a buscarlo Será que jugamos A las escondidas Con Feir y Ururu No lo sabemos A ver Veamos por acá Ok Acá veo a Feir y Ururu También veo este peli silencioso Y muchas cosas más Por aquí nos corremos No Por aquí no hay nada A ver Veamos por acá Estamos revisando todo Y aparentemente no hay nada Pero seguramente Ahorita nos sorprende con algo A ver Acá hemos recogido un triángulo Y para que es este triángulo Amigos No me digan que me quieren sorprender De nuevo Ahorita vamos por acá Ok Acá hay un redondo Y para que podrá ser este redondo No lo sabemos A ver Acá hay un cubo Vale Ah ya Miren Ahí está esa lápida Donde tenemos que colocar Estas figuras Ok Colocamos las figuras Geométricas Aquí está perfecto Y hemos desbloqueado Una puerta Ahí aparece chicos Miren el canguro Ururu Ok Vale 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 Vamos Ahora Que más hacemos Ok Tenemos que abrir esta puerta Uy No 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 Miren chicos Que es eso Es bambalina.exe Y miremosla de nuevo Miren esa cara tan horrible No me la creo chicos Vamos a continuar con el video Porque la tenemos Y muy bien chicos Continuamos por acá Miren Estamos de nuevo por acá En este hospital Es un hospital Pero estamos ya acá Con débil bambalina Así se llama chicos Miren Se entró por allí Y ahora que tenemos Que será buena o mala No Si es débil Yo creo que es mala chicos Y ahí aparece bambal Que creen que diga bambal chicos No sabemos que va a decir Vemos por acá A ver Uy miren Si nos dijo algo Y nos dice que reunamos Botiquines de primeros auxilios Para traerlo Ok Vale 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 Entonces tenemos que llevarle eso Uy Pero de donde sacamos Ah miren Por acá creo que veo algo Ah aquí está el botiquín Perfecto Encontramos el primero Así mega rápido Y ahora que más tenemos que hacer A ver Veamos por acá Ay no Ahí hay otro Perfecto Tenemos que buscar varios Ya entiendo Ya entiendo Estamos por el segundo botiquín De primeros auxilios Y dice que tenemos que ser muy cuidadosos Para no infectarnos Chicos No Esto es un hospital Y podría haber infección Ya veo Por eso está infectada Bambalina Bambalina Chicos No Esto es muy increíble Veamos por acá Ahora Ay no chicos No no Algo me huele mal Por acá No quiero ver a Bambalina Seguramente también Bambam Evil Se ha infectado Con algún tipo de virus Dio No chicos Dice que le traigamos Esos primeros auxilios A Bambam Pero aquí En este multiverso De San Bambam Está todo normal Con Bambam No está infectado Y nos ha dado una llave Y ahora ¿Será que acá Conocemos a David Bambalina Chicos? No Ay no Miren Es el hospital Que se parece mucho Al hospital De Free Flu Pan Chicos No 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 Por acá Habrá alguien A ver Revisamos Por acá La sala Uy no Chicos No Está infectada No me la creo Dígame Que opinan Para mí Está mega increíble Miren Esa cosota Tan rara Que es Bambalina No Chicos Que horrible Que está Le han salido Cachos De verdad Ok chicos Ya estamos en el canal De David Plain Estábamos por esta parte Cuando Bambam Evil nos perseguía Miren Ahí viene todo Malvado Y ahora Que tenemos que hacer Uy no Miren Como se agacha Para entrar Pero igual Logre entrar Pensé que no entraría Pero si entró Aquí está Nafnalina Mujer Que es de color negro Pero vámonos Por al fondo A ver Revisamos Este pajarito Camina muy lento Hemos recogido Algo que era Como un cuadernillo O creo que era Una llave Chicos No me logré fijar Bien Pero vamos Uy miren Era el control Del drone Me parece Veamos por acá Ok Aquí tenemos Que tocar esto Y ojalá Que se abra La puerta No No se abre Para que entonces Tenemos que tocar Los botones No lo sé A ver Poco a poco Aquí encontramos Otro botoncillo Ok Y ahora si se abre La puerta Y viene Bambam Uy chicos Miren Aún viene Bambam No chicos Mira nos dice Corre Vete Vete No chicos Y que va a pasar Ahora con papá Pila No chicos Será que Bambam se lo ha comido Pues no lo sabemos A menos que miremos Para atrás Pero no estoy seguro De mirar atrás Mejor vamos a seguir Avanzando Por acá Ok Dale Y por aquí Llegamos A Uy no chicos Ahí viene Bambam Y no hay chicos Papá Pila No está No me la creo Llegamos acá Al lugar de Sheriff Toaster Miren Acá está todo Como un pantano Ahí está su prisión Y no sabemos Qué más pasará Tenemos que esperar Para averiguarlo Y ahora chicos Estamos en el canal De Lazy Playtime No olviden que les voy a dejar Los videos en la descripción Y aparecimos Por esta parte Ok Todo estaba oscuro Por acá Y vamos a continuar Explorando Miren Acá hay un megabarril De Gibanion Aquí encontramos Un bloque de pieza Aquí encontramos Otro bloque Parecía el otro video Wow Ok Colocamos esto Y esto de qué Supongo que se inspiró En algún juego O algo Aquí hemos recogido Un circulo Y por aquí Encontramos un cuadrado Perfecto Lo estamos logrando Y ahora Qué más tenemos que hacer Colocarlos acá Ok Y la puerta Por fin se ha abierto Chicos Este estaba muy oscuro Encontramos una llave Para abrir la puerta Principal Y aquí está La colocamos Y veamos Qué tenemos que hacer Ahora Y no sé por qué Pero creo que tenemos Que coleccionar Estos cubitos Que están por acá Ok Vale Acá hay unos De color rosado Y veamos Qué más tenemos que hacer Mira Acá hay unos amarillos Uy no 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 Creo que no vamos Vamos a conocer Alguien o no O sea aparte del canguro No lo sabemos Estamos coleccionando Y no chicos El canguro está tratando De atraparnos Uy chicos Con cuidado Que casi nos agarra Con cuidado Que casi nos agarra Y por ahí sigue saltando Y ahora Qué tenemos que hacer Por acá Creo que tenemos Que poner Ah no No entiendo Dice Ah ya El orden de los cubos Perfecto El primer es rojo Azul Y verde Vale Vale El segundo Es amarillo Rojo Y morado Aquí está el rojo Y morado Ahora vámonos Por el tercero Que sería El verde El azul Y el amarillo Pero yo no entiendo Para qué será esto Será que vamos a conocer Alguien Aquí está el último Que sería el Ah no Es color rosado Estoy diciendo Mora Púrpura Creo que dije Morada Y aquí Ya colocamos Todo Y aparentemente No pasa nada Creo que se abierta Una puerta O no Ah miren A ver No veo Que pase nada Me están trolleando Les gusta trollearme Ah miren Por aquí El canguro Nos dejó Una llave Ya veo Y ahora ¿Para qué podría ser Esa llave Chicos? No 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 Hacemos a alguien Pues tenemos que esperar A ver Ojalá que no Uy no chicos Miren Nos dejó con la gana Lazy Playtime No me la creo chicos Pero no se preocupen Porque yo sé Que es Navnalina Les adelanto Que es Navnalina Porque está en la miniatura Y pues espero Que les haya gustado El video del día de hoy Y nos vemos En la próxima No olviden suscribirse Bye bye Wuhuuu Chau